Este viernes la policía de Florida acusó a Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, por solicitar el servicio de prostitución en Júpiter, Florida. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho con la aprobación en el Senado de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Por tercer año consecutivo, Tamaulipas superó la generación de 6.000 empleos durante el primer mes del año. Aprueba cabildo descuentos en examen para obtener licencia de manejo y anuncian operativos viales para reducir riesgos de accidentes. Con solo tres días de diferencia se registra otro accidente con la pesada carga que transportan trailers en carreteras federales de Altamira. El gobierno de Matamoros, en coordinación con la Dirección de Tránsito Local, pusieron en marcha el programa denominado Súmate a la Educación Vial. El 28 de febrero es la fecha límite para que las personas que están interesadas en estudiar la preparación en línea de manera gratuita y oficial se inscriban.